Secretario General de las Naciones Unidas, ¿quién es Ban Ki-moon en cuanto a su preparación académica? El señor Ban obtuvo el título de bachiller en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Seúl en 1970. En 1985 obtuvo una maestría en Administración Pública en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En julio de 2008 el señor Ban fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Seúl. Él está casado con la señora Jusung Taek, a quien conoció en la escuela secundaria en 1962. Tienen un hijo y dos hijas y bueno, hay que decir que los dignatarios a este nivel son políglotas. El señor Ban, además de coreano que es su idioma o su lengua materna, habla inglés y francés. Así que cuando lo escuchemos vamos a tener que seguramente hacer uso de un intérprete porque no habla español, eso sí no. Y bueno, en cuanto al cargo que está ostentando desde el 1 de enero de 2007, el señor Ban Ki-moon de la República de Corea del Sur se convirtió en el octavo secretario general de las Naciones Unidas aportando a su cargo 37 años de experiencia al servicio del gobierno de su país y en la escena mundial. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de su carrera diplomática? Muy larga, por cierto, casi cuatro décadas. En el momento de ser elegido secretario general, antes de ocupar este cargo que ostenta ahora mismo, el señor Ban ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea. Durante sus años de servicio en el ministerio tuvo destinos en Nueva Delhi, que es la capital de la India, Washington y Viena, en Suiza, y se ocupó de diversas carteras. Se desempeñó como asesor del presidente coreano en cuestiones de política exterior, como asesor principal del presidente en cuestiones de seguridad nacional, como viceministro de planificación de políticas y como director general de asuntos americanos. A lo largo de su carrera le guió la visión de una península de Corea Pacífica que cumpliera un papel cada vez más importante en pro de la paz y la prosperidad en la región y el mundo. Evangelina, el señor Ban Ki-moon está arribando precisamente en este momento a la Casa de Gobierno. Vamos a dejarle aquí con el ambiente de la llegada del señor secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien tenemos ahora mismo en pantalla llegando al Palacio de Casa de Gobierno José Cecilio del Valle para ser recibido en este preciso instante por el señor canciller don Arturo Corrales y posteriormente por la pareja presidencial encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama doña Ana García de Hernández. En este momento el saludo de rigor entre el presidente de la república, bueno, la pareja presidencial, al secretario general Ban Ki-moon junto a su esposa la señora Ju Song Taek. Ahora mismo vamos a escuchar las sagradas notas del himno nacional. Vamos a respetar este momento. Están grabando ahí. Bueno, ahora mismo están posando para los medios de comunicación que transmitirán estas imágenes hasta el resto del mundo porque este es un evento sin duda de connotación mundial y bueno, seguidamente va a hacer el saludo la comitiva que acompaña al señor ante la pareja presidencial de don Juan Orlando Hernández y doña Ana García Hernández. Bueno, en este momento ya se disponen a ingresar al despacho presidencial donde a partir de la 1.50 está prevista una reunión de carácter privado entre el secretario general Ban Ki-moon y el presidente Juan Orlando Hernández. Simultáneamente, Evangelina, le comento que la esposa del señor Ban Ki-moon, la señora Ju Song Taek y la primera dama de la nación, doña Ana García Hernández, realizarán un recorrido por los jardines de casa presidencial donde hay algunas muestras de los programas que las Naciones Unidas respaldan en Honduras. Son programas de carácter social, de apoyo a sectores productivos y de apoyo al sector justicia y gobernabilidad, entre otros. Este es por ahora lo que se viene, precisamente para las 4 de la tarde, está prevista la conferencia de prensa que brindará el secretario general. No sabemos si va a ser una conferencia de prensa o simplemente una comparecencia, pero sí habrá declaraciones, seguramente de los alcances de la reunión que sostendrán a partir de este momento. Evangelina, nos mantenemos pendientes, cualquier situación.